Sofiendi Pompom en Roblox ¡Hola Pompoms! Bienvenidos a... ¡A Sofiendi Pompom! Y aquí está Sofiendi que está a brinque y brinque porque estamos muy emocionadas, ¿verdad Sofiendi? Porque hoy, ¿qué vamos a hacer? ¡Hoy vamos a abrir huevos míticos! ¡Hoy vamos a abrir huevos míticos! Estamos muy emocionadas Vamos a abrir tres huevos míticos Aquí tiene Sofiendi uno Que vean, anda ahí dando brincos de lo emocionada que está Aquí está el... ¡Ay! ¡Ven cómo se da vueltitas! ¡Qué bonito! Vamos a abrir tres y Sofiendi abrió uno hace rato y les queremos mostrar cuál nos salió Y vean, salió este Kirin que está bien lindo Sofiendi le puso una gorrita para que se viera... para que estuviera personalizado ¡Ay, un moñito! Ahorita se los enseñamos más a detalle y hasta lo puso aquí en su casita Vean, qué bonito se ve el Kirin Es de un color menta muy bonito Entonces, primero vamos a abrir este de Sofiendi A ver Ahí vean, chicos Les muestro Tiene como que su pollito bien peludito y es color naranja También tiene unos cuernos y una colita Parece de león, pero no es de león No, es color menta muy bonito, ¿verdad Sofiendi? Sí Y entonces vamos a abrir el huevito de Sofiendi ¿Sácalo, hermana? Sí Para abrirlo ¡Ja, ja, ja! Fue muy bonita esta actualización A ver, entonces vente Sofiendi ¡Uh, Deni! ¡Mira un dragón de tres cabezas! ¡Wow! Ese dragón de tres cabezas está muy padre Tal vez nos salga en esta actualización, chicos O nos salga en este huevito, no sé ¡Hola, dragoncito! ¡Hola, dragoncito! ¡Ay, mejor me voy antes de ser muerta! ¿Y qué te pidió tu huevito, Sofiendi? Me pidió tomar agua Entonces vamos Ya no tengo agua Vamos a la escuela para darle agua a ese huevito Y ya llegamos aquí a la escuelita ¡Ay, me invitaron a una fiesta! Pero ahorita no podemos ir a fiestas Tenemos que estar atentas al huevito mítico Y ya está tomando agüita Para una mentanita Y ya estamos aquí en mi casita Y vamos a meter a nuestro huevito mítico aquí Para que se vaya a dormir Y amanezca siendo más fuerte Y ya lo podamos abrir, chicos Entonces quédense viendo esto, pom-poms Y Sofiendi se adelantó Entonces voy a subir Para ver qué está haciendo en mi casa ¿Qué haces, Sofiendi? Voy a escosar a mi huevo Ok En lo que se duerme, ¿qué te parece si yo hago un bailecito? ¿Y tú también? Sí ¿Tú haces el bailecito conmigo? Sí ¿Sí, estás segura? Bueno, ya voy a empezar Y... ¡Ay! En mi día se hizo de día Ay, creo que ya no voy a poder hacer mi bailecito nocturno, ¿verdad? Bueno, ahora vámonos, Sofiendi Porque ya cuando lo bañes se va a abrir nuestro huevito Vamos como pica piedra Vamos como pica piedra súper rápido Chicos, qué emoción Comenten qué mascota creen que nos va a salir Que la hidra ¿Tú dices que la qué? La hidra Hidra Ah, el súper legendario, ¿verdad? Ultra raro ¡Ay! Discúlpame Bueno, Sofiendi ya se fue Porque está muy nerviosa de a ver qué le sale Yo me voy a quedar aquí con ustedes, chicos Voy a cerrar hasta la puertita para que no vea Sofiendi Siempre le dan nervios cuando le sale una mascota nueva, ¿verdad? Ajá Y ya se va a salir Y es un... Kirin Otra vez nos tocó repetido Oh Bueno, ya ni modo, chicos Bueno, aún así no importa Porque entre más repetidos nos salga del mismo personaje Vamos a poder hacer una mascota neón Y eso es muy padre Entonces voy a sacar mi otro huevito Aquí ya tengo mi otro huevito Y vamos a esperar a ver Qué nos pide para que podamos ver Qué otra mascota nos sale de esta actualización Y en lo que esperamos a que mi mascotita Nos diga qué quiere hacer Pues yo me voy a sentar aquí en mi salita Junto con Sofiendi Y ver qué quiere nuestro pequeño huevito mítico Y ya se hizo de noche, chicos Y ahora sí nos vamos de acampada Ay, ay, qué pasó Ay, chicos, me quedé atorada Bueno, voy a soltar a mi huevito Y ahorita que me baje las escaleras Me va a seguir Ay, chicos Qué gracioso Entonces Sofiendi ya se adelantó a la acampada Como siempre Siempre va adelantada Bien, ya no está tampoco en la cocina Entonces Vamos a correr hacia la acampada Vamos Ya estoy aquí en la acampada Otra vez Y aquí va mi huevito mítico Rodando y rodando y rodando Espero que no se maree ahí dentro, ¿verdad? Sofiendi le dio risa Y ahora lo voy a acostar aquí Y ya tiene sed, chicos Ya veo que se aproxima Que salga de ese huevito mi mascota Estoy muy emocionada Va a estar con un pica de piedra cuando nací Y bueno, aquí está Sofiendi ¡Ah! Sofiendi, me atropellaron Sofiendi, no me atropellaron Yo di un brinquito Ay, bueno, entonces Qué bueno que estás bien, hermanita Pensé que te habían atropellado Y ya se hizo de día Y ahora sí Nos vamos a darle de beber a mi huevito Y para ir más rápido Nos vamos a ir a la escolita Y ya estamos aquí, chicos Ya le di de beber a mi huevito Y ahorita solo tiene que cumplir Lo de la escuela Para que ya se abra Estoy muy emocionada Y ven Aquí nos estaban siguiendo varios amigos de Adóptame Porque querían ver qué me salía Y vean A ver, a ver Qué me sale, qué me sale, qué me sale Estoy muy emocionada Y ¡Ah! Un Mare Horse Un como Un cabellito de mar Pero con alitas Y ahí Sofiendi lo agarró Sofiendi traviesa Y ya estoy aquí en la placita Y les quiero mostrar más a detalle A mi Mare Horse ¿Ven cómo lo cargo? Está adorable Y me encantó Voy a sacar a mi otro huevito Y aquí ya la tengo Y vean qué bonita está Me encanta esta actualización Porque el huevito como que salta Y gira ¿A ti no Sofiendi? Sí Sí chicos Y bueno Yo voy a seguir cuidando a este huevito Y ahorita que ya se vaya a abrir Nos vemos otra vez De Nani Pero mira Qué cómodas camas ¡Ay! Encontraste las camas del hospital Qué cómodas Vamos a acostar aquí A nuestras mascotitas En lo que se duermen Y le voy a dar este rico sándwich A mi huevito mítico Porque se ve que ya tiene Muchísima hambre Vean A ver Se lo vamos a poner aquí Y ¡Ay! Ya lo vio chicos Pensé que no lo había visto Y ya se lo está comiendo ¡Ay! Me encanta esta actualización ¿Ustedes no? ¡Mikirín se quiere meter! ¡Sí! Aquí estoy ya en la casa de Sofiendi Porque está a punto de abrirse Mi huevito chicos Entonces Lo voy a ir a bañar Obviamente voy a ir corriendo Porque Sofiendi me quiere ganar la ducha Pero no Yo la voy a ganar ¡Yo! No Yo la gané Yo me metí Ahí está Sofiendi traviesa Vean chicos Cómo se metió con mi huevito mítico Y aquí yo lo estoy bañando ¡Ay! ¡Danieli me caí! ¡Ay! Si Sofiendi Ahí ve tus piecitos Pobrecita Y chicos Ya es la última 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 acción De este huevito mítico Entonces ya voy a ir a darle agüita A ver qué me sale ¡Ay! ¡Qué emocionante! Me encanta abrir huevitos míticos Y hay que ver a ver qué me sale chicos ¡Ay! ¡Estoy emocionada! ¡Ay sí chicos! Estoy muy emocionada Y ya se va a ver qué es Y es A ver, a ver ¡Otro Mare Horse! Bueno, no importa Creo que es mi mascotita favorita De toda esta actualización Me encanta Porque parece como Un caballito de mar Este mítico Pero ojala Así es Ahora vamos a acostarlo Porque ella tiene mucho sueño Vean cómo se duerme Me encanta esta mascota Creo que es de mis favoritas ¡Ay sí Sofiendi! Luego te regalo mi Mare Horse Hay que poner Ajá Hay que poner aquí a dormir A mi pequeño Mare Horse ¡Ay sí! Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Recuerden darle like Y suscribirse Y seguidnos en nuestras redes sociales Y también darle muchos likes Y quieren que sigamos abriendo huevos míticos Que lo vamos a seguir haciendo Porque yo quiero que me salgan Muchas más mascotas De esta bonita actualización Que se llama Hydra Y uno que es un Como tipo reno Y quiero a los legendarios No sé por qué Sí, porque están padrísimos ¿Verdad? ¡Ay! Alguien se metió en nuestra casa ¡Ay! Pero bueno chicos Esperamos que les haya ¡Es mi casa! Esperamos que les haya gustado Muchísimo el video Nos vemos en el siguiente Cuídense mucho Y los queremos ¡Hasta pronto! ¡Bye! ¡Adiós pampans!